¿Qué tal amigos? Yo aquí igual que ustedes quedándome en casita así nos cuidamos los unos a los otros Llevamos a más de un mes de cuarentena de esta pandemia y no solo esto nos han tocado duro y seguido desde huracanes hasta terremotos pero hemos sido fuertes aquí les dejo un hermoso regalo por la ayuda de gente que ustedes quieren mucho y que están conmigo ahora mismo en línea ¿Estamos listos? Sí Perfecto Pues para mí es un gran honor presentarles Borinquen Preciosa ¡Dímelo Chucho! Preciosa ¡Dímelo Chucho! 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 para mi Borinquen. ¡Preciosa! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!